¡Hola mis amigos y amigas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy voy a decirles cómo preparar la piel antes del maquillaje. Voy a compartir con ustedes los pasos que siguen las maquillistas antes de aplicar el maquillaje para que el maquillaje quede mejor y dure más tiempo. Paso número 1. Limpia tu piel. Es importante que limpies tu piel antes de aplicar el maquillaje. Este proceso va a durar solamente unos minutos y al hacer este proceso eso va a hacer que actives la circulación de la sangre. ¿Cómo vas a hacer este proceso? Pues vas a aplicar la crema o leche limpiadora con la punta de los dedos en movimientos circulares. También lo puedes hacer con algodones o con esponjas. Si utilizas esponjas es importante que las mantengas limpias para que no desarrollen bacterias. Paso número 2. Tonifica tu piel. Después de la limpieza es importante quitar los residuos de maquillaje con un tónico. El tónico te va a ayudar a cerrar los poros y como dice su nombre también pues te va a tonificar la piel. Es muy importante que utilices un tónico que sea para tu tipo de piel. Paso número 3. Hidrata la piel. Es importante este paso yo considero que es el más importante de todos porque si hidratas tu piel la piel se va a ver más descansada y te vas a ver más joven. Eso es muy importante. Paso número 4 que es el último paso que les voy a decir que es que además de hidratar la piel vas a hidratar el área de los ojos. Esta área es un área bien delicada que requiere un cuidado especial. Vas a buscar un producto que sea para el área de contorno de ojos que le dé esa hidratación extra y firmeza. Estos son los pasos que son bien importantes antes de aplicar el maquillaje para que el maquillaje quede mejor y dure más tiempo. Bueno mis amigos y amigas espero que les haya gustado este vídeo pues lo preparé con mucho cariño para ustedes. Recuerden compartir este vídeo con sus amigos y familiares, darle manitas arriba y suscribirse a mi canal LadyMaria51. También pasar por mi página de Facebook, Twitter, Instagram y Mobley también por LadyMaria51. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Bye.